Queridos amigos, a todo el público quiero decirles, dejen de preocuparse. Quien no la ha llevado nada bien en estos días es Vicente Fernández, que por segunda vez está de vuelta en el hospital luego de salir de allí hace casi un mes debido a unos inconvenientes que presentó. Que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien. Por último, quiso tomar unos segunditos más para mandarle una muestra de agradecimiento a todos sus amigos de los medios, pues don Vicente Fernández asegura que siempre lo han tratado de maravilla. Gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien. Pero ahora resulta que le tocó pasar por otro instante, nada agradable. Y ya hay muchas personas que están muy pendientes de saber cómo se encuentran, A quien le preguntaron por su papá fue Alejandro Fernández, pero él dice que de verdad no sabe nada. Yo no sé si está hospitalizado, hermano, no pongas palabras. No, 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 aparentemente. Uno de los entrevistadores le preguntó que si era que no tenía contacto con sus familiares para saber de su papá. Alejandro lo que le contestó es que sí, claro que mantiene una comunicación con su familia, pero que en ese momento no contaba con nada de información. Sí, pues obviamente que siempre estaba en contacto, pero pues no tengo nada de información. Él se encontraba en España cuando le preguntaron por esto, y lo que hizo saber es que estaba de vacaciones, pero ya se le había terminado el tiempo, pero que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando con su papá. No, no sé, no tengo ya. No, pues yo me terminé ya las vacaciones. Hoy en Famous Close Up te voy a comentar qué fue lo que ocurrió a Don Vicente. Y es que Vicente Fernández tuvo un gran inconveniente, y debido a esto tuvo que ser ingresado al hospital el fin de semana para ser operado. Y esto ocurrió tras una caída que tuvo en su finca. De acuerdo con su hijo mayor, Vicente Jr., Don Fernández se lesionó las cervicales, por eso tuvo que ser intervenido de inmediato. Los rumores que hay es que Vicente iba caminando en su habitación, se resbaló y cayó. Esta información ya la han compartido en redes sociales varios medios. Su hijo comentó que este inconveniente ocurrió en el rancho, en su cuarto. Tuvo una lesión, pero que ya se la habían corregido, y que todo gracias a Dios iba muy bien. Él dice que quien les dio la noticia fue su mamá, y añadió que aunque Vicente está respondiendo bien tras la intervención y con los medicamentos, la familia sigue asimilando esta noticia. Otra de las cosas que dio a conocer Chentillo es que cuando su papá mejore, tendrá que someterse a terapias. Su público o sus seguidores se mantienen al tanto de cualquier información que pueda darse sobre la recuperación de Vicente Fernández. Esperemos que Don Vicente se pueda recuperar muy pronto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final.